Hola, vamos a ver división de números complejos. Vamos a considerar los números complejos z igual a a más bi y w igual a c más di. Y si queremos calcular z entre w, pues bueno, quizá ustedes están pensando, pues nada más sustituyo el valor de z y el de w y listo. Pero la cuestión es que aquí hay una pregunta muy fuerte y es, ¿Quién es la parte real de este cociente? ¿Y quién es la parte imaginaria? Y la cuestión es que esta expresión no nos da respuesta a esas preguntas. Así que vamos a tratar de hacer las cuentas necesarias para poder responder esta pregunta y quedarnos felices en vez de preocupados. Vamos a empezar por aplicar el viejo truco de que un número se queda igual cuando lo multiplicamos por 1. Entonces, aquí tengo esto, que es justamente lo que tenía antes del signo de igual y aquí notamos que estoy multiplicando por un 1, porque es un cociente que tiene lo mismo arriba que abajo. Ahora, quizás se están preguntando, bueno, ¿cómo escogí este número? Lo que hice fue cambiar el signo de la parte imaginaria de w. Y bueno, ahora vamos a hacer las cuentas. Vamos a multiplicar como siempre, ¿sí? Numerador con numerador y denominador con denominador. Les ponemos nuestra línea de rando total. Y aquí arriba, ¿quiénes van a ir? Vamos a ir a más bi que multiplique a c menos di, abajo va a ir c más di, o sea w, y aquí abajo va c menos di, que viene siendo el conjugado de w. Muy bien, ¿y esto quién es? Empezamos a por c es ac, luego a por menos di es menos a di. Y aquí vamos con las bs, bi por c es positivo, b y c, y vamos con más por menos, me da menos, y va a ser b por d, b por d, y luego i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, con el menos me va a quedar esto positivo. Y abajo, ¿quiénes van? Pues esto es una diferencia de cuadrados. Sí, son dos binomios con diferente signo. Entonces esto es c cuadrada menos d cuadrada y cuadrada. ¿Y cuánto es esto? Pues bueno, arriba nos queda ac más bd, y en la parte imaginaria, ¿qué tenemos? bsi menos a di. Y abajo nos queda c cuadrada menos d cuadrada, y luego sabemos que i cuadrada es menos 1. Vamos a terminar de simplificar esto. Y me queda ac más bd más, y aquí voy a factorizar la i, ¿ok? Entonces me queda bc menos ad, que multiplica a i. Abajo lo que me queda es c cuadrada, y menos por menos me da más, d cuadrada por 1, d cuadrada. Y finalmente, ahora ya podemos distinguir quién es la parte real de la división de 70w. Es esto de aquí, entre esto de aquí. Y su parte imaginaria va a ser esto de aquí, también dividido sobre esto de aquí. Ya que sabemos qué nos debe dar su parte real y su parte imaginaria, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1, vamos a dividir 1 entre menos 1 más i. En este caso, a es 1, o sea, la parte real del numerador. b es 0, porque no tiene parte imaginaria. c sería menos 1, y la parte imaginaria del denominador es 1, d igual a 1. Y ya nada más sustituyo. Entonces aquí voy a tener que su parte real es ac, o sea, 1 por menos 1, menos 1, más bd, 0 por 1, me da 0. Entre c cuadrada, o sea, menos 1 al cuadrado, es 1, más d cuadrada, 1 al cuadrado, también es 1. Y ahora vamos con su parte imaginaria. Su parte imaginaria es bc, o sea, 0 por menos 1, me da 0, menos ad, 1, por 1, me da 1. Entre, otra vez, c cuadrada, o sea, menos 1 al cuadrado, es 1, más d cuadrada, 1 al cuadrado, es 1. Y esta era su parte imaginaria, así que va a ir multiplicada por i. Y esto es menos 1 entre 2, me da menos 1 medio. Y luego la parte imaginaria es menos 1 entre 2, otra vez es menos 1 medio, y va multiplicada por i. En caso de que sientan que este fue un ejemplo muy tramposo, porque arriba teníamos un número real, no se apuren, podemos hacer otro ejemplo. Y vamos a calcular 5 más 2i entre 3 menos 4i. En este caso, a vale 5, b vale 2, c vale 3, y b vale menos 4. Y lo que toca es sustituir los valores en sus partes reales y en sus partes imaginarias. Para su parte real tengo a por c, o sea, 5 por 3, 15. Más bd, b es 2 y d es 4, me da menos 8, 2 por menos 4, menos 8. Entre c cuadrada, 3 al cuadrado, 9, más d al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16. Y ahora vamos con la parte imaginaria. bc es 2 por 3, 6, menos ad, 5 por menos 4, menos 20. Sobre, sea al cuadrado, o sea, 9, más menos 4 al cuadrado, 16. Y ya nada más nos toca hacer las cuentas. 15 menos 8 me da 7. 9 más 16 me da 25. Más, uy, miren, aquí me faltaba ponerle la i de imaginario. Más, y ahora sí, 6, menos menos 20, o sea, 26. Entre 9 más 16, otra vez me da 25. Y esto va multiplicado por i. Y listo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? A mí este último ejemplo me gustó bastante. Le da su sillito de que me gusta. Y es todo por ahora. ¡Nos vemos!